Música Apreciados colegas, es para mí un honor invitarles a la octava versión del seminario de desarrollo profesional de los docentes de lenguas extranjeras. A pesar de todos los retos que nos ha puesto la pandemia, a todos los que hacemos parte de la comunidad de la Universidad de Antioquia, de la Escuela de Idiomas y del colectivo de docentes de lenguas extranjeras, estamos trabajando fuertemente en asocio con varias instituciones educativas de la ciudad para tener esta versión en formato virtual. En este año nos vamos a concentrar en mirar cómo las epistemologías del sur han informado el desarrollo profesional de los docentes de lenguas extranjeras, desde la formación inicial de los profesores hasta que están en su trabajo en las aulas. Como siempre, en el seminario multilingüe, en el que tenemos presentaciones, plenarias, talleres en inglés, en francés, en español, les da la bienvenida a todos. En este año, de manera muy especial, contamos con la participación de profesores y profesoras de instituciones educativas, públicas, privadas, centros de idiomas, profesores de universidades, profesores de centros de enseñanza de diferentes niveles y estudiantes de pregrado, maestría, doctorado, que compartirán con nosotros sus reflexiones y resultados de proyectos de investigación. Tenemos cinco plenaristas muy interesantes, cuatro internacionales y uno nacional. Desde Suráfrica nos acompaña el profesor Lechetti Macalela, que trabaja el tema de Translanguaging, el uso de varias lenguas en la comunicación, de manera especial en el desarrollo profesional de docentes. Tenemos desde Argentina la profesora Estela Tlet, alguien que ha trabajado la didáctica de las lenguas, en especial de la lengua francesa, desde las perspectivas críticas. También nos acompaña desde Polonia la profesora Malgorzata Spichala, una persona que trabaja la enseñanza del español y la formación de profesores de español en Polonia, el español como la tercera lengua. Tenemos desde Brasil a la profesora Valkyria Monchimor de la Universidad de Sao Paulo, quien va a trabajar la perspectiva de Freire en las nuevas literacidades. Y de manera muy especial, de Colombia, de nuestra casa, al profesor Fabio Arismendi, profesor de la Escuela de Idiomas, que va a trabajar el tema de la interculturalidad. Con todo el cariño que tenemos por ustedes, que nos han acompañado en el seminario durante varios años, les invitamos a que esta vez participen, asistan y se unan a esta apuesta multilingüe por el desarrollo profesional de los docentes de lenguas extranjeras. Los esperamos del 17 al 19 de noviembre de este año. Muchas gracias.